Música Música Forman parte del entorno de nuestra sociedad Hipócrita y subnormal Son diferentes a nosotros a la humanidad y la intolerancia les adivinará ¡Les adivinará! Ellos no entienden por qué nadie les quiere todos les rechazan todos les desprecia ¡Todos les querrán eliminar! Usen los zombies salvándose las ganas del mal Usen los zombies salvándose la falsa humanidad ¡Gracias! 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 de las garras del mar Debemos protegernos de la fuerza humanidad Calmar a los zombies Calmar los de las garras del mar Calmar a los zombies Calmar los de las garras del mar Calmar los de las garras del mar Gracias por ver el video.